El presupuesto es la ley de leyes, no la planificación. Esto es un producto de la República Conservadora, de las constituciones del siglo XIX, que no fue modificado en Argentina en la época del desarrollismo, como sí fue modificado en México, Brasil, Chile y otros países que tienen en su constitución la obligación de presentar un plan. Nuestra ley de presupuesto es plan y presupuesto, pero ¿cómo la conocemos? Como ley de presupuesto. Por lo tanto, el presupuesto pasó a ser como la estrella de la administración, de la legalidad de la administración. Y por eso, todo el tiempo parece que lo que escribimos en las planillas sobre nuestro plan es subsidiario, complaciente, secundario o se tiene que subsumir o atender lo que puede el presupuesto. No hay plata. No hay plata. Mirá, es esto lo que hay. Y parece que el presupuesto es el que manda sobre la planificación. Nosotros no tenemos presupuestos alineados a la planificación, sino planificaciones alineadas a presupuestos. Y por eso esta capacidad de negociación que nos pide Gustavo. Gustavo nos está diciendo, entiendan el juego, vean cómo es el juego, negocien su presupuesto o rompan. En el sentido provocativo de, pónganse las pilas, que el que manda es el proyecto político. Pero ahora, si yo me voy a discutir con el presupuesto, tengo que conocerlo para poder discutirlo. Y ahí, dos comentarios más. Ese poder enorme que tienen las áreas del presupuesto, y ese famoso no se puede de estas áreas, necesita de grandes negociadores. Los gestores somos negociadores. Con los sistemas de gestión. Pero para negociar, hay que conocer. Y dos ejemplos. Por ahí la vía a Santrita Fosco. Santra fue mi presupuestarista en la Secretaría de Desarrollo Social de la Matanza. Cuando digo Desarrollo Social de la Matanza, imaginen, no sé, un ministerio de cinco provincias. No sé cómo explicarles. Era gigante, ¿no? Esa secretaría. Y la enorme tarea que hizo Sandra de formar en cada programa, un referente de cada programa, que supiera sobre cómo abrir una caja chica, cómo pedir las compras, cómo hacer las contrataciones. O sea, le dedicábamos muchísimo tiempo, invertíamos muchísimo tiempo en la gestión, en formar personas que supieran el presupuesto en cada programa. Y eso facilitaba muchísimo después el diálogo con la dirección de administración, que hasta ese momento era dueña y señora. Porque nadie sabía nada de cómo abrir una caja chica, de cómo pedir una compra. Entonces, a la dirección de administración le facilitábamos la cosa. Cuanto menos supieramos comprar, menos comprábamos. Y allí hubo, de parte del proyecto político, un esfuerzo que Sandra acompañó con su conocimiento en formar personas en presupuesto, gestión presupuestaria, diseño del presupuesto del año siguiente, de apertura de cajas chicas, licitaciones, compras directas. Y capacitábamos compañeros y compañeras que no eran contadores ni licenciados en la administración, pero tenían que conocer las entrañas del monstruo. Y siempre recuerdo, de otra municipalidad, de otras municipalidades, el típico caso de los directores o secretarios de deportes. Vamos a hacer el campeonato de vita. Necesito las pelotas, los sacos, las redes, vamos a hacer esto y lo otro. Y llegaba la fecha del campeonato de vita y no había pelotas, y no había redes, y había 10 profesores de educación física absolutamente enojados porque nunca había salido su contrato. Esto que comentaba a mí enseguida, me acordé de eso. Y era porque el director de deportes sabía muchísimo de los deportes, pero no sabía nunca que tenía que ser una reserva presupuestaria. Nadie se lo había contado, ni él lo había averiguado. Nunca supo que tenía que dialogar con el contador de la municipalidad, y con el tesorero, y tenía que armar un expediente. Nunca lo supo. Por supuesto, como era absolutamente militante y voluntarioso, compraba las pelotas C, compraba las redes C. El campeonato se hacía, pero con él y sus cuatro amigos, porque los profesores se habían ido enojados porque nunca habían salido sus contratos. Así que gracias por todo esto que nos comentaste. Vamos a algunas capacidades y a hablar así muy por arriba de algunos otros sistemas. Y como dijimos al inicio, a leer, a ir a estudiar, a buscar la Sandra, a buscar a Gustavo. En primer lugar, un proyecto no camina solo. El primer indicador de capacidad es tener un proyecto, por supuesto. Pero para que no sea un triángulo isósceles y haya muchas... Como se darán cuenta, esta clase es sobre el vértice de capacidad de gestión. Así como Felipe y otras, en otros momentos, habló de la gobernabilidad, nosotros ya estamos metidos de lleno en el vértice de capacidad de gestión. El proyecto no camina solo. Porque lo hayamos dicho en la apertura de sesiones ordinaria, porque si lo hayamos dicho a nuestro equipo, no camina solo. Se necesita una primera capacidad, que es la capacidad de liderazgo. Esa capacidad no está prevista en los sistemas de gestión, o en los sistemas de gestión son rutinas mecánicas pensadas racionalmente, que solo las anima la sangre apasionada de los líderes. No caminan solo los expedientes, no caminan solo las compras. Necesitamos líderes convencidos de su proyecto, pero capaces de convencer. Y de animar a sus equipos, de animar a los destinatarios de las políticas, de animar, sigo pensando en ese director de deporte, de animar a todos los que van a participar y que sientan que ese proyecto nos apasiona, nos enamora y los convoca. La capacidad de liderazgo es una capacidad que van a ver en muy poca bibliografía. Lo van a ver en muy poca bibliografía porque se lo toman como que parecemos pastores evangélicos, si decimos esto. ¿No? Como que, nada, eso no. Hay que ser racionales, hay que ser administratores. Miren, también hay que enamorar. En la gestión hay que enamorar. Y hay que enamorar a equipos públicos muy desencantados, muy resistentes, que cuando nosotros llegamos con el proyecto ya tienen 10 fracasos de proyectos anteriores encima. Están absolutamente castigados por los funcionarios anteriores y han tenido la culpa de todos. Entonces, en principio se van a oponer a nuestro proyecto. ¿Qué hacemos en esos casos? Cuando hay debilidad de liderazgo, llamamos a los propios. Los contratamos con contratos temporarios y dejamos que la maquinaria administrativa siga por su lado y nosotros con los propios hacemos los proyectos que nos interesa hacer. Bueno, peor. Pero hemos embarazado a la administración, estamos ante una administración embarazada y hay una puja entre el grupo que vino conmigo, a mi gestión, y el personal permanente. El desafío y el indicador de buen liderazgo es cuando enamoraste a los que te resistían. Enamorar a los propios es fácil. Aparte de eso, acabás de contratar. Y si en sí pasas el contrato, mejor. Entonces, cuando muchas veces nos dicen ¡Y! Pero viste cómo es la administración pública, viste cómo son los empleados, son muy resistentes. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pensabas que era liderar? ¿Liderar solo a los que ya te conocen y te quieren y te siguen? No, eso es liderar. Convocar a los que están absolutamente desencantados y resistentes. Eso, como primer capacidad, casi diría que gobierna a todas las demás que voy a nombrar ahora. Luego está un sistema de gestión que también se traduce en una capacidad cuando lo sabemos gobernar, que es la capacidad de que la morfología del Estado acompaña nuestro proyecto. El famoso organigrama. El diseño del organigrama. Los organigramas, en general, tienden a ser barrocos, ¿no? Hacemos áreas y áreas y áreas y departamentos y más departamentos. Quedan como capas geológicas y que se crean nuevas, generando un desorden donde el organigrama no nos dice nada, pero con un problema más grave, que es que todas esas pequeñas áreas departamentalizadas terminan con una enorme debilidad. Es tan poco lo que pueden hacer, porque hay otras áreas que tienen que hacer las otras partes, que es tanto lo que tienen que coordinar, que terminan siendo un dolor de cabeza. Los organigramas no hay que tocarlos mucho, porque generan mucho estrés, pero sí hay que revisarlos, simplificarlos y adecuarlos al proyecto. Los buenos organigramas, los buenos envases, perduran en el tiempo, y voy a nombrar tres, que perduraron en el tiempo y que para mí son ejemplos de buenos organigramas. Cuando después queremos modificarlos y por miedo a tocarlos le agregamos parches, empieza la debilidad morfológica. Así que la estructura del Estado hay que mirarla y también a quién vamos a ponerlo, con quién vamos a ocupar esos lugares, que por supuesto también tendrá que ser por concursos en muchos casos, pero concursos que revisen en esos sistemas concursos que ahora voy a nombrar, que las personas que lleguen sepan cuál es el proyecto que va a demandar esa biografía. Nombro tres organigramas para mí muy potentes. La Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, tal como la pensó Sarmiento. Una Secretaría Sustantiva, una Secretaría de Educación, una Secretaría de Apoyo Administrativa, la Secretaría Administrativa, un Consejo General de Educación que asesora al Director General de Escuelas sobre los programas y a partir de allí derramar y mirar cómo se administra y cómo se ejecuta la educación en la Provincia de Buenos Aires. Y un auditor que adentro de la propia Dirección General de Escuelas, no con un sistema externo, adentro de la propia Dirección General de Escuelas, le dice al ministro lo que no está andando bien. Y le hizo Sarmiento. O sea, no pueden decir que tenga particular simpatía yo por ese personaje y en eso ando muy bien. El INTA. El INTA. Uno puede decir qué problema el Consejo Directivo del INTA, ¿no? Prácticamente la mesa de enlace. Bueno, respondió a una época. Respondió a cómo la Federación Agraria jugó en una época. Ahora, eso no significa que el envase no sea bueno. Quizás falte coraje para sentar en ese Consejo Directivo a los pequeños agricultores familiares. El envase es bueno. Lo que falta es liderazgo para sentar a los que hay que sentar en el Consejo Directivo del INTA. Pero es un muy buen organismo. Y el Instituto Provincial de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires que tiene un presidente que es el secretario de la gestión pública, un secretario ejecutivo y un consejo directivo formado por un funcionario de alto rango de cada ministerio para que le cuente a ese instituto en qué hay que capacitar en cada ministerio. Una dirección de estudios e investigaciones, una dirección de capacitación. Todos los parches que le pusieron después al INTA, a la Dirección General de Escuelas y al IPAP hicieron más que mostrar debilidades de liderazgo. Agregarle cosas porque no te animabas a tocar lo que harías cuando eran muy buenos envases. De hecho, el envase del IPAP duró más de 20 años, la Dirección General de Escuelas duró más de 90, el INTA desde el que empezó. Quiero decir, hay que conocer las estructuras orgánicas y ver cómo se ocupan y cuando la vamos a tocar, la vamos a tocar para transformar, no para ponerlo en parche. ¿Está? Algunos casos vamos a ocupar algunos cargos por gobernabilidad. Obviamente, el INTA sentó en la mesa directiva del INTA a personas de campo, a representantes del campo por gobernabilidad. Pero después, la presidencia la seguía teniendo la seguía teniendo del Poder Ejecutivo. Otro sistema de gestión que vamos a tener que conocer muy bien y que es muy importante que rellena ese organigrama es el sistema de personal, el sistema de empleo público con todas sus formas de contratación. Que hay que conocer muy bien. Hay mucha inequidad en los sistemas, inequidad en los propios equipos, a veces hay mucho malestar, no tanto por ganar más o menos, sino porque un compañero al lado mío que hace lo mismo gana 10 veces más o 5 veces más. Capaz exagere con 10. Y él tiene un determinado tipo de derechos y garantías y yo tengo otros. ¿Qué pasa acá? Que nadie mira cómo estamos contratados. Un buen gestor, un buen cuadro político mira cómo están contratados los equipos de su área. y revisa eso y apuesta a las paritarias. Pero como es tan importante este sistema y su sistema de concursos y su sistema de paritarias lo vamos a dejar a Pablo Guevara y a Mercedes Castilla que nos los cuenten especialmente el sábado que viene. Sistema de planificación me olvidé de nombrarlo porque era el primer indicador pero aprovecho este momento para decir no puede ser una oficina lateral. Esto lo comentó Gustavo. Tiene que estar al lado del decisor. O sea, la planificación está en el staff del decisor. Lo mismo por eso me acordé que las dos sistemas que voy a nombrar ahora que son el sistema de comunicación y el sistema de capacitación. Y voy a hacer un detalle sobre el sistema de capacitación. El sistema de comunicación es todo lo que tiene que ver con la comunicación interna y la comunicación externa de ese área. Y tiene que estar al lado del decisor porque va a tener que seguir un poco su estilo pero dar las recomendaciones de cómo estar en las redes de cómo abrir canales de cómo responder esos canales porque abrir canales es fácil. Sostenernos y responderlos es otra historia. Y tiene que tener suficiente jerarquía y suficiente flexibilidad como para que todo el staff o todo el grupo o toda la plana mayor del ministerio le dé bolilla por eso tiene que estar al lado o en staff del decisor. Y el sistema de formación tradicionalmente ha sido departamentos de las áreas de personal porque se lo ha asociado a las carreras de los empleados públicos. Pero nos hacemos dos preguntas. Hacer cursos ¿da garantía de que ese empleado creció, se promovió, es un empleado más comprometido? No, da garantía de que hizo 20 horas de reloj de capacitación. El sistema SINAPA fracasó porque a la gente no le importaba ser mejores gestores de sus proyectos, le importaba ir a curso para acumular horas porque SINAPA le contaba horas de capacitación. Ese es el primer problema de tener el departamento de capacitación adentro del personal. Y el segundo problema es que no está alineado muchas veces ni al plan ni a la comunicación que hay que hacer. Está más bien alineado la negociación que hace el director de personal con los sindicatos que está muy bien esa negociación pero que no es todo lo que hay que capacitarse. Ni las universidades ni los institutos externos o ministerios pueden capacitar en todo lo que un proyecto necesita. Esa capacitación solo la puede dar el propio gobierno provincial o nacional y los propios ministerios que es lo que tiene que ver con el propio proyecto. Así que ahí la formación tiene que estar muy ligada al decisor si bien el director de personal va a estar absolutamente asociado a esa capacitación. Esa formación es una formación que la vamos a hacer porque queremos comprometernos para el proyecto no porque especulo para ganar horas reloj para mi carrera. La carrera va a ver otros indicadores que ya se los vamos a contar en esa ocasión. Y de hecho en el IPAP cuando nosotros pusimos en marcha una formación para el proyecto de gobierno que teníamos en aquel momento la gente venía porque sí porque quería conocer el proyecto de gobierno de su gobernante porque no le dábamos el puntaje para su carrera y venía igual porque una cosa que quiero hacer clara el trabajador público espera que haya un director técnico que le diga qué tiene que hacer lo espera la gente le gusta que haya un proyecto que está cansada de proyectos fallidos pero por supuesto que lo espera finalmente así que por eso le gusta ir curiosa de ir a la formación que un proyecto de gobierno le propone para saber de qué se trata y para saber cuánto coincide o no y finalmente me gustaría hablarles de una capacidad que no está mucho en sistema pasa tanto con la comunicación como con la capacidad que voy a hablar ahora la capacidad de comunicar lo único que obliga a la ley es a la publicación de boletín oficial nada más es lo único que por ley se pide en materia de comunicación miren que atrás está la legislación la verdad que hay mucho más que hacer en comunicación en las áreas y con lo que voy a hablar ahora pasa lo mismo la interinstitucionalidad la capacidad de hablar con mis padres con otros ministerios con las instituciones en territorio con los destinatarios de políticas salvo los institutos de democracia semidirecta de la constitución del 94 muy poco aplicados la participación de terceros en la política pública nace de las resoluciones y de los decretos resoluciones y disposiciones que eran los propios gestores yo resuelvo tener una mesa de concertación con los destinatarios del plan Argentina Trabaja Procrear Fines lo resuelvo yo voy a poner el caso de Fines un caso virtuoso de lo que estoy diciendo no estaba obligado perdón no estaba obligado el plan Fines no estaba obligado a pactar con nadie su plan de terminalidad y el plan se fundó en un acuerdo con las organizaciones comunitarias para que allí se dictara el Fines y fue una decisión de política que condujo a la administración que hizo que la administración se adecuara a las posgradas a las direcciones o los ministerios de educación de las provincias que decían esto nunca se hizo así y hubo una decisión política de que el Fines se hacían las organizaciones comunitarias y se adecuó toda la administración a esta decisión que no estaba obligada por ley fue una decisión política ¿saben por qué sobrevivió el Fines al macrismo? por la defensa que hicieron las organizaciones comunitarias de un programa que les había sido absolutamente útil hablame de valor público hablame de creación de valor público de todos esos referentes comunitarios que aprendieron cómo abrir un aula cómo llevar adelante un programa y además porque yo quiero crear un buen dirigente político y un buen gestor público quiere crear una fantástica camada de dirigentes sociales porque van a ser los mejores interlocutores cuando yo abra mesas de concertación cuando los convoque a la política así que interinstitucionalidad y capacidad de diálogo con el propio o los otros organismos de mi propio Estado con otros organismos del territorio y con las organizaciones comunitarias es una capacidad central sobre todo cuando se quiere hacer aparecer que lo único que dialoga con el Estado es el mercado y hay muchos actores muchos más muchos actores además que el mercado para charlar y además el mercado en general cuando se siente en charlar con nosotros viene a querer cooptar nuestra decisión así que ahí vamos a negociar vamos a dialogar pero vamos a poner claro cuál es nuestro proyecto para que no lo cocten y ahora nos invitamos a leer o sea a partir de acá gracias esto es lo que quería comentarles yo y a partir de acá esperemos haber despertado la curiosidad por leer sobre estos temas gracias 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 ¡Gracias!